Bueno amigo, feliz tarde, me encuentro el día de hoy en la casa de Jefferson Cosio Gracias a Dios tuve la oportunidad y comprobar de que los sueños si se cumplen Bueno Jefferson, buenas tardes Gracias por dame la oportunidad nuevamente Te quería preguntar, tú, ¿cómo te sientes? Así me siento No, pero espera, no joda, éche Éche, no joda ¿Qué fue lo que tú hiciste para estar hoy donde estás hoy en día? ¿Cómo te sientes después de ser una persona del barrio? O sea, un barrio humilde y hoy estar donde estás y poder ayudar a muchas personas, a los animales Todos los procesos que tienes, por lo menos las obras sociales que vienes haciendo Pues a ver, partamos desde lo de barrio humilde, yo creo que eso no aplica Mucha gente con la humildad, con la pobreza Yo soy de un barrio pobre, con gente muy bonita, muy humilde Pero como todos los barrios con una gonorra gente Entonces dejemos los barrios pobres A ver, ¿qué he hecho yo? Trabajar como un hijo Yo antes trabajaba 3, 4 horas al día Apenas me empezó a ir bien No me quedé en mi zona de confort Sino que trabajaba 6, 7 horas al día Apenas me empezó a ir mejor Más, más, más Y, parque, usted lleva conmigo, ¿qué? 5 horas Y había un solo momento en el que no haya trabajado No es ya estar en una reunión Pero yo trabajo todo el día ¿Por qué? Porque entre más, digamos, logro Ya es más difícil superarme Y uno no se puede conformar, parque Pues si la gente que se conforma Yo no estoy ni en la mitad donde quiero estar Entonces trabajar, trabajar, trabajar Y entender que el cielo no cae sino mierda, cruce, de pajarro ¿De dónde nace eso que tú siempre mencionas? Beso en la puntita ¿Y a qué te refiero? Eso me lo dijo una vez un amigo Un amigo uruguayo Él me dice chingenguenche O sea, él se expresa muy charro Él se llama el bananero Y me dijo besitos en la puntita Y cosas todas raras Y yo empecé a decir eso Eso para si no es mía Y en la puntita es muy chima Porque es donde usted lo quiera asimilar No, puntita de la nariz Del pipí, del culo Ah, ok Ahora te pregunto ¿Qué sientes tú en el momento de bajarte de las camionetas De tus carros Y poder que la gente llegue a abrazar Ese afecto que la gente tiene hacia Jefferson Cosio Yo quiero saber que tú se los digas ¿Cómo te ganaste todo el cariño de la gente? El respeto de muchos Quizás también lo puedo decir así El cariño y el respeto Todo junto me lo gané Haciendo una cosa que los otros influencers no hacen Siendo yo mismo, apenas me conoció hoy He sido algo diferente de lo que soy en redes No, y quiero decir De que hace aproximadamente como dos años No lo seguía Nada más me metía como a las historias de los en vivo Para ganarme algún premio de Jefferson Cosio Y había un momento en que se expresaba muy feo Y me acuerdo tanto que fue algo polémico Y yo decía, no, yo quería conocerte Y a la vez no decía, no, ese cariño Que creo que ese Ay, yo soy el que me expresó feo Que igual Y es cara No, y me gané ese respeto Si lo podemos llamar así Siendo real, parce Mostrando lo que soy Y qué se siente, por ejemplo Cuando uno se baja de un carro O llega a algún lugar o algo Es hermoso y horrible Es horriblemente hermoso Porque Mera chimba que no lo quieran tanto Mera chimba que no lo conozcan Eso es increíble Pero el hecho de uno no tener privacidad Es... Como lo dicho Si le etiquetan fotos Ahorita que estábamos en el barco Fotos de por allá O sea, y eso es feo Porque uno es como No puedo estar un minuto conmigo mismo Es mucha presión Porque uno entiende Que hay millones de personas Que están ahí A la espera de usted ¿Qué hace? Para replicarlo Entonces uno sabe Que uno hace algo mal Dice algo indebido Y mucha gente lo va a hacer Entonces Es complicado Pero es muy bonito Parce Y me gusta Y pues por algo Sigo cada día Para lograrlo más Y más y más La última pregunta Que le quiero hacer A mi amigo Jefferson Cocio Ya lo puedo considerar Mi amigo Porque no me sale con gocería Uno se equivoca A algunas personas Ah, yo tengo cara De grosero y huevo No, no ¿Qué quieres decirle A las personas Que nos están viendo Que piensan Que en el momento En que tú De pronto no le respondes Un mensaje en Instagram O que van de prisa En el carro Y no los puedes saludar O esas personas Que te están pidiendo El apoyo Que son muchísimas Y yo era una de esas Y Dios me da la bendición De estar hoy acá contigo Preguntándote esto Para que esas personas Que nos estén viendo Ya tengan un porqué Creo que lo has dicho Muchas veces en redes sociales Pero reafirmándole Por qué pasan Ese tipo de situaciones Que de pronto Eso uno no lo puede controlar Y se le sale de las manos Mensajes Ni con los de mi WhatsApp puedo Uno responde uno Y se vienen diez más El mismo que está agrando Que es mi mejor amigo Mi hermano de la infancia Ni chateamos Porque es que yo soy Súper embalado Súper saturado Yo no ve abasto De tanto trabajo Y eso que tengo Un equipo grandísimo Respondiéndome pautas Y todo Y no me da O sea, no me da Ayudas en la casa Yo le empecé a ayudar A mucha gente Que me llegaba a la casa Que hicieron eso Que hicieron aquello Y era muy bonito Hasta que me tocó Cerrar ahí abajo Porque todo el mundo Se me metía Una cosa es que lleguen Hasta allá Hasta el muelle Pero la otra cosa Es que se suban Es que se metan Donde yo vivo Muchos con buenas intenciones Seguramente otros que no Pero no es justo Entonces yo dejé De ayudar a las personas Que se vienen hasta mi casa A ver el plomo Pero de corazón Si usted hubiese estado En mi casa Yo no la ayudo Que a mí pues ya Ya me parece Que es abuso Y que es Pues es una falta de respeto Es una violación A la propiedad privada A la privacidad Cierto que sí Y ayudar Pero yo ayudo Mucho más De lo que siquiera Muestro en redes sociales Y ahora mi hermanita Por más que yo quiera ayudar Uno no le da para todo Ni por tiempo Ni economía Y si ustedes tienen Es que dejar Que no recaiga La responsabilidad De una influencia Exijanle al gobierno Porque me tienen que exigir A mí Entonces yo ayudo Mira yo digo Que el término Buena y mala persona No existe Digamos están ustedes dos Y ustedes dos Tienen una enfermedad Que los va a matar Pero la cura vale Cien mil pesos Y yo tengo cien mil pesos Y les doy a cincuenta mil Los dos se van a morir Soy mala persona Para los dos Para su familia Soy mala persona Para la familia De su familia Cierto Igualmente el caso suyo Entonces si yo elijo Y le doy los cien mil a él Para él soy buena persona Para la familia Para él soy buena persona Para los amigos soy buena persona Pero para usted Su familia y todo eso Soy una mala persona Entonces todo eso depende Desde el punto de vista Y si me toca que digan Que soy mala persona Porque ayuda a cien personas Y no a una Entonces soy la peor persona Que existe Pero de corazón No deberían dejar sus cargas En un desconocido Y esto Si no Si no era el gobierno Y con todo respeto Yo cuando era pequeño Al inicio de este video Dijimos Yo vengo de un barrio No humilde De un barrio pobre Porque es que la humildad Porque yo ya no soy pobre Y yo sigo siendo humilde La humildad no se confunde Con la pobreza Y aguanté hambre Como un hijo de puta Y me tocaba ver a mi mamá Llorando literalmente Porque no Porque mi hermana menor De dos años Estaba llorando por hambre O sea porque no tenía que darnos Y mi mamá nunca se le va a pedir Mi mamá nunca se le metió En la casa a nadie Mi mamá cogió Una carreta Se iba a vender bananos Mi mamá cogió Se fue a vender confites En los buses Mi mamá cogió Y se fue a vender tintos En la minorista Entonces ustedes ven Que uno le ayuda a alguien Entonces uno cree Creen que uno le tiene que solucionar La vida a todo el mundo Pues mi mamá me enseñó A que uno se guerrea A sus propias cosas También me enseñó A que la bendición Es compartida Un peso cogía Y un peso lo repartía Pero eso no significa Parce que uno Está en la obligación De ayudarle a todo el mundo O Parce yo vivo muy ocupado Aquí llevamos cinco horas He tenido cuatro reuniones Ahí estoy trabajando Para trabajar Para venir a hacer esto No, y te agradezco Uno no le da Uno no le da Para ir atendiendo Hola, hola, hola No trata Pero es que es imposible O sea, ni clonándome en diez A los llenos para abajo Entonces esto es todo Lo que le quería dejar Por primera vez Obviamente me es muy nuevo En los videos Pero voy a ir puliéndome Con el método Cosio Ah, sí, sí, sí Y en el momento Estoy con el profe Cosio Obviamente ya tendré Algunos tips Dios quiera Y sea una segunda parte Tercera parte De que podamos conocer Un poco más De Jefferson Cosio Y bueno amigos Mil gracias a todos ustedes A Anderson nuevamente Y a Jefferson Cosio Por darme la oportunidad De entrevistarlo Dios te bendiga Y besito en la puntita